No cabe duda que todo tiene su tiempo. Han pasado 30 años ya de aquella gran tragedia que enlutó a México. Era un miércoles 23 de marzo de 1994, una fecha que le marca tiempo al tiempo. Había concluido el mitin en la colonia Lomas Taurina, en Tijuana. El candidato, terminando, empezó a caminar rumbo a su camioneta con su comitiva. Traía varias reuniones. En ese momento, el orador pidió por micrófono a los asistentes que lo despidieran y como fondo sonaba muy fuerte la canción La Culebra, con la banda Machos, un ruido ensordecedor. Minutos después, 17, 12 horas, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros, Mario Aburto, un joven de 22 años, logró penetrar el débil cerco de seguridad y puso un revólver Taurus Calibre .38 cerca del oído derecho de Luis Donaldo y le disparó. Inmediatamente, sonó otro balazo en el abdomen. Bien, Colosio se desplomó, sangraba profusamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardias capturaron al criminal. De inmediato al hospital, pero el tiro era de muerte. A las 18.55 horas, Luis Donaldo Colosio fue declarado muerto. La noticia conmocionó al país. No lo podíamos creer. Nos golpeó a todo mundo. El país esa noche estaba de luto. Y el PRI se había quedado sin candidato, sin presidente prácticamente. Así era entonces. El funeral del malogrado candidato se llevó a cabo dos días después en las oficinas del PRI en Insurgentes Norte. Estuve ahí. Lo recuerdo muy bien. Tras el homenaje, sus restos fueron transportados a Magdalena de Quino. Esa tarde, Diana Laura, su viuda, dirigió un emotivo mensaje. Dijo, Las balas del odio, del rencor y de la cobardía, interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. El asesino quería un futuro de paz y concordia. Quería un solo México, sin divisiones, sin violencia, sin rencores, entre hermanos. Cinco días después. Ernesto Cedillo Ponce de León era el candidato sustituto y, por tanto, presidente meses después. El asesino fue investigado. Pero, han habido cinco fiscales. Desde entonces, han pasado muchas cosas. Y nosotros, diría el poeta, los de entonces ya no somos los mismos. Recordando esta noche a Luis Donaldo Colosio, amigo de varios de mis amigos hoy, que aún lo recuerdan con cariño. Un fuerte abrazo a ellos y a los familiares.